Bienvenidas a todas, todos y todes a estos nuestros podcast sobre los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Mi nombre es Ángeles Palma y Tiara Barrientos y le traemos una serie de podcast de temas muy importantes, por ejemplo, participación política, acceso a la justicia, la igualdad y no discriminación, el acceso a la justicia, derecho laboral, entre otros. Les invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras plataformas digitales como ser YouTube, Instagram y Facebook. Agradecemos a toda nuestra audiencia que puedan compartir nuestros podcast, que le puedan dar like en nuestras páginas de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, que recuerden que es donde van a estar publicado todo nuestro contenido, que es hecho y realizado para ustedes sobre los derechos humanos y dificultades de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Honduras. ¡Gracias!